China, amigos, ese imperio dirigido por ese partido genocida, que es el partido comunista, pues quiere anexionar un país llamado Taiwán, donde hay una democracia. Y Biden no se sabe si está dispuesto a defenderlo o no, porque si Estados Unidos permite que Taiwán sea invadido por China, amigos, estamos al principio de un conflicto, de unas consecuencias que no sabemos hasta dónde puede llegar, porque después de invadir Taiwán, China podría invadir Corea, o podría invadir Japón, o podría pasar cualquier cosa. Amigos, atención a esta noticia, China prepara la invasión de Taiwán, así avisa, atención, el jefe del Pentágono para Asia, avisó el subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico de los Estados Unidos y dice que debe reforzar la defensa de Taiwán, una tarea urgente y esencial para disuadir la amenaza de una invasión de China. Así de contundente se mostró el jefe del Pentágono para Asia durante la comparecencia en la Comisión de Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Es probable que el Ejército Popular de Liberación de China se esté preparando para unificar a Taiwán, a la República Popular China, por la fuerza, mientras que simultáneamente intenta disuadir, retrasar o negar las interciones de terceros en nombre de Taiwán, explicó el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos. Ojo, que esto es blanco y en botella, quien no quiera verlo es una amenaza. De hecho, estamos viendo, hemos visto como aviones de China han estado invadiendo el espacio aéreo de Taiwán y la situación es muy delicada. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido embajador, José María Lí. Buenas noches, embajador. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Estoy bien. Gracias por todo. Un auténtico placer. Mire, lo que llevo en estos instantes, embajador, llevo un pin que usted me regaló, que es la bandera de España y de Taiwán. Amistad, amistad, entre ambos países. Exactamente. Querido embajador, ¿hay un riesgo de invasión militar china eminente? Creemos que el riesgo de confrontación médica existe. En los primeros cinco días de octubre, sufrimos la presencia de 150 aviones militares chinos en nuestra zona de identificación de defensa aérea. Solo el día 4 de octubre, 56 infusiones en mayor número en un solo día desde que registramos este tipo de amenazas e intimidaciones que ya se han convertido en habituales. Nuestro ministro de Defensa ha advertido de que la situación actual en el estrés de Taiwán es la más desafiante desde hace 40 años y de que la comunidad internacional está alarmada ante la escalada militar de China. Por eso, ante la supremacía militar de China, el ejército de Taiwán está trabajando para mejorar sus capacidades de combate defensivo y mejorando las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares. Contamos con la determinación para superar los desafíos y estamos decididos a luchar por la supervivencia y la prosperidad de la República de China-Taiwán, así como por la seguridad y el bienestar de todos los tewaneses. Sabemos que la paz es algo que debe ganarse y no vamos a capturar nunca a más ante China. Nosotros no buscamos una confrontación militar, pero haremos lo necesario para defender la libertad y la democracia. Querido embajador, ¿cuál es la postura en estos momentos de los Estados Unidos de América? ¿El señor Biden tiene una posición frontal contra China o está regulando? Yo creo que creemos, ¿no? O sea, el papel de los Estados Unidos, no digo, el apoyo de los Estados Unidos es crucial en esta crisis. Y ahora yo puedo darles unos ejemplos. El gobierno de los Estados Unidos, primero, condena enérgicamente las continuas provocaciones militares de Pekín. Insta a China a que sece su presión y coerción militar, diplomática y económica contra Taiwán. Y reitera que su apoyo a Taiwán es sólido como una roca. Y yo digo que no sea secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Prinken, también, digamos, no se ha manifestado el 7 de este mes. Sería un error muy clave si Pekín decidiera intentar cambiar el estatus quo unilateralmente por la fuerza. Y Estados Unidos han sido extremadamente claros, como lo han sido durante mucho tiempo, en el contexto de nuestra política de una sola China. Cumplirán e impredarán la ley de relaciones de Taiwán. Y yo puedo darles un ejemplo, porque tras la reciente entrevista virtual entre Biden y Xi Jinping, el día 15 de noviembre, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado su agradecimiento al presidente Joe Biden por haber expresado así su compromiso con Taiwán y por no modificar su política hacia Taiwán y por mantener una posición alineada con la política de nuestra presidenta Tsai Ing-wen de mantener el estatus quo en el Estrecho de Taiwán, evitar cualquier cambio unilateral y apoyar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Pues, querido embajador, la verdad que el compromiso de Taiwán es claro. Ustedes quieren mantener el estatus quo, quieren mantener la paz, pero, desgraciadamente, hay un gigante, un gigante hambriento que quiere comerse las libertades de todos los taiwaneses. Por eso yo siempre digo, hay al lado un vecino gigante, pero hostil hacia Taiwán. Es una gran pena, no me explico. Pero yo quería enfatizar, nuestra presidenta recordó el pasado mes de octubre nuestros cuatro compromisos. Primero, compromiso duradero con un sistema constitucional libre y democrático. Segundo compromiso, con que la República de China y la República Poblada de China no deben subordinarse entre sí. Y tercer compromiso, de resistir la anexión y o la invasión de nuestra soberanía. Y cuarto compromiso, de que el futuro de la República de China, Taiwán, se decida de acuerdo con la voluntad de los propios taiwaneses. Bueno, José María Li, estaremos muy atentos, seguiremos hablando con usted de cómo van los acontecimientos y esperemos que no llegue la sangre al río. Un fuerte abrazo por estar aquí en El Mundo Rojo. Esperamos así. Un fuerte abrazo. Jesús, gracias por la entrevista. Un auténtico placer. Señor Mario Garcés, si antes la situación era complicada, esto todavía se complica más. Todavía más y además es una buena oportunidad porque soy amigo del embajador Liu y quiero decir que mi último viaje antes de la pandemia fue a Taipei. Estuve visitando Formosa, visité la tumba de Chiang Kai-shek, la historia de Formosa, de Taiwán, es muy peculiar. Pero para que todo el mundo lo sepa, Taiwán es uno de los pocos países del mundo sin Estado. Una de las pocas naciones que quedan en el mundo sin reconocimiento de Estatuto Internacional de Estado por parte de organismos internacionales. Y además forma parte de esa China liberada, esa China no comunista. Hay un régimen, yo estuve con la presidenta, estuve con el presidente del Congreso, estuve con los ministros correspondientes, con los presidentes de los puertos y os aseguro que es un régimen de libre mercado. Y claro, competir una isla como compite con la gran China es muy complicado, con la China comunista que ha ido a dos velocidades, por cierto, y además ha sido un fracaso, la marcha de las dos velocidades. Pero para que todo el mundo conozca un poco de Taiwán y aquí colaboro con el embajador en la propaganda propia de Taiwán porque además es buen amigo y me lo creo y siempre lo he hecho, soy un defensor de las libertades en Taiwán. Taiwán ha sido uno de los lugares del mundo donde menos impacto ha tenido la pandemia. Hay que recordar que la gestión sanitaria que ha hecho de la pandemia, es verdad que colabora mucho que sea una isla, pero prácticamente no ha habido casos de la pandemia en Taiwán. Insisto, este es un caso claro de libertades, de lucha del comunismo contra un país, insisto, no reconocido por los organismos internacionales como Estado que intenta preservar su ámbito de libertad económica, su ámbito de libertad individual y por eso hay que apoyar este tipo de iniciativas y sobre todo a personas como el embajador en España que es muy importante. Además, apoyar su propia idiosincrasia y recriminar, como siempre se tiene que hacer, pues a los Estados Unidos también, que podían ser garantes precisamente en esas áreas de influencia donde ha peleado también los Estados Unidos, tanto en Corea, Vietnam, bueno, toda esa área de influencia que yo no sé qué está pasando con la administración del Partido Demócrata Biden y de Kamala Harris y de Bezos y de toda esta gente porque desde el pacto de Doha que todavía no conocemos el contenido en Afganistán donde abandonaron absolutamente a su suerte todo lo que había sido ¿Usted cree que Estados Unidos va a abandonar a Taiwán? Yo estoy convencido que sí. O sea, yo no sé qué está pasando en este momento en los Estados Unidos que toda su política internacional se está cayendo. O sea, ese pacto indominioso de Doha que dejó Afganistán prácticamente regalado a los talibanes, eso es una indominia. A los talibanes de China. Claro, claro, y esto va a ser otra indominia con un partido comunista chino que lo que quiere es estatalizar precisamente Taiwán de la forma que sea y en los Estados Unidos vuelvo a repetir ni están ni se le esperan. Otro, otro éxito versus comillas fracaso de la política Biden, de la política del lobby demócrata de Washington del partido demócrata y de todos estos seguidores de la agenda 2030 y de la agenda 2050. Este es el resultado de sus políticas. Yo creo que ha habido una crisis de políticas de Estados Unidos ya con Trump y yo quiero, fíjate, yo no estoy representando al partido popular pero es verdad que ha habido una crisis y lo voy a explicar. Es la primera crisis internacional en los últimos 50 años la crisis sanitaria que no ha liderado Estados Unidos. Estados Unidos no ha liderado esta crisis y se ha producido un desacoplamiento internacional donde el país generador del virus se ha colocado en una posición de dominio, de hegemonía efectivamente en el ámbito de la economía internacional. No nos hemos dado cuenta, ha cambiado todo en un año y medio fruto de una crisis donde, insisto, Estados Unidos no ha encontrado su sitio y desde luego Biden no va a encontrar su sitio. Biden seguramente va a llevar a cabo una política mucho más reactiva. Yo siempre he dicho que el mayo del 68 causó estragos en la sociedad moderna porque yo creo que la derrota del liberalismo de los padres, de los liberadores de la Europa ocupada para un mundo vencido definitivamente por el maximalismo de los estómagos que el único que tuvieron bueno fue el amor libre y lo demás evidentemente no sirvió absolutamente para nada. Daniel Convendiz que me imagino que ni de izquierda lo ha leído a Daniel Convendiz y ya sabemos todo el mundo cómo acabó. ¿Usted está de acuerdo que lo único bueno de mayo del 68 fue el amor libre? Ni eso, ni eso, porque desde luego... Porque a usted nos dejaron. No, no, es que no había nacido, bueno, había nacido, tenía meses... Teníamos un año, tú y yo. Claro, teníamos un año y poco podíamos haber hecho ya en ese momento. Pero entiendo que si el resultado del amor libre ha sido toda esta decadencia que tenemos de Occidente, pues prácticamente, vamos, prefiero desde este punto de vista la monarquía absolutista de Luis... El poliamor, el poliamor de Iglesias. Claro, el poliamor, exactamente, ese es el ejemplo, el poliamor de Iglesias y de todas sus correrías en el Congreso que han pasado todas por el Congreso, además. Amigos, pues se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir de nuestros invitados, muchísimas gracias, don Mario, por estar aquí. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, don Fernando. A vosotros, como siempre. Y amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria.